Ya para el mantenimiento de esta máquina, para el cambio del aceite hidráulico, la máquina trae su llave Allen y estos destornilladores estrías para quitar los tornillos. Aquí le hemos quitado ya los tornillos aquí, luego vamos a proceder a quitar lo que faltan aquí. Aquí tienen dos tornillos Allen, que también se le quitan, se le retiran. Entonces luego se le van a tapar, que ahí la tapa sale. Este es el visor del aceite, aquí tiene el mínimo y el máximo, entonces siempre se mantiene a mitad del visor. Entonces, para cambiar el aceite procedemos a retirar este tornillo Allen, cuando él afloje por esta parte va a comenzar a botar aceite. O sea que tienen que poner un recipiente para que no le haga un regalo de aceite. Entonces, ya para la parte de echar el aceite, se retira este tapón. Y el aceite se le deposita ahí. Claro, luego de extraer el aceite que tenía contenido, que cada 600 horas de trabajo o 800 horas de trabajo, es lo más, lo que se hace es cambiar el aceite cada 800 horas, de 600 a 800 horas en el caso de esta máquina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!